... ...al gran Darío, a nuestro mago, que todas las semanas... ...Joy, ¿qué tal Darío? De maravilla. Tiene una intervención, aquí te doy al protagonista de la tarde... ...de las redes sociales, está de moda... ...está a punto de cantarnos dentro de un ratito... ...y bueno, ¿qué le tienes preparado? Bueno, tengo una cosita que además me podéis ayudar los dos, está muy bien... ...te cuento, antes de salir de casa... ...yo tengo una hija pequeña de 10 años... ...y le he cogido la comba... ...muy bien... ...le he cogido la comba porque me he acordado de cuando yo era pequeño... ...que también saltaba... ...y tenía un problema... ...y es que tenía dificultad para encontrar la medida exacta... ...para poder saltar, porque muchas veces o venía grande... ...tenía que recogérmela entre las manos... ...o venía pequeña y no me llegaba... ...entonces yo cogía... ...iba soltando, iba soltando... ...y si esta era la medida... ...yo te voy a decir lo que yo hacía, ¿vale? ...que lo que hacía era esto, hacía así un nudo... ...y entonces ya podía saltar... ...lo que pasa es que hay veces que me tropezaba aquí... ...por esa razón... ...no, no, cortes... ...cortaba, sí... ...esto es simplemente para que ya no te tropieces... ...claro, ahí ya está... ...puedes sujetar... ...¿alguien quiere saltar? ...no, quiero que veáis una cosa... ...hay veces que necesitaba alargarla... ...el método de alargar... ...es este, mira... ...cogemos el trozo del que suelta así... ...me vienen chistes con la palabra alargar... ...hacemos esto... ...ahí... ...ahí... ...ahí la verdad, sí, sí... ...vale... ...sí... ...y este trocito... ...en un poquito por aquí... ...y hacemos lo mismo... ...¿te gusta la magia, Garzón? ...me encanta... ...sí... ...a ver si me sale esto... ...pues tenemos uno de los mejores, ya verás... ...espera, espera, espera... ...que puedo hacer el look aquí... ...¿puedes hacerlo? ...es aquí súper concentrado... ...yo creo que sí... ...vale, esto es para demostrar... ...sí... ...ah, mira... ...cómo alargamos la cuerda... ...si cogemos los trocitos que sobraban por debajo... ...¿quieres cortar tú? ...¡Aquí! ...no, ¿corto yo? ...sí, corta tú mejor... ...mira, ahora verás cómo alarga la cuerda, ¿eh? ...mira, nada más que cortando por aquí... ...¿ves? ...alarga... ...si cortamos por aquí... ...alarga... ...espera, espera... ...ahora quitamos los trocitos estos... ...y ya, pues, disimula... ...un nudo, dos nudos... ...espérate... ...cojo nudos... ...eso es lo que yo hacía cuando era pequeño, ¿sabes? ...para alargar... ...y... ...desalargar la cuerda, ¿vale? ...después yo... ...esto se lo hice a mis hijas también... ...y ahora, como soy mago... ...pues puedo hacer otras cosas... ...a ver... ...coge fuerte... ...coge fuerte... ...espera, a ver si sale... ...y ahora de tres estiráis... ...una, dos y tres... ...perfecto... ...aplausos... 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 ...qué bueno... ...bien, eso está bien... ...eh...